Esto es lo nuevo Tamo en Bukedao Tamo en Bukeda, 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 bukeda Gee! Ay, la verdad me que esto solo es lo maniático, galástico Llegan a los cuatro fantásticos Sonidas pa' tus oídos Con letras que te rompen los tímpanos Llegao' mi noche vamos to' A tu jefa mi flow le gustó Reventamos como molotov' Nosotros si ustedes no No, 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 no Nosotros si ustedes no No, 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 no Hey Pukera, 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 pukera Pukera, 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 pukera Buquera, 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 buquera. Me busqué un flow burlao, tan buen buqueda, nos tos relajando, de la galaxia me están ubicando, es que con esto me haré millonario. Me pasé y me busqué, la que tú cotorriabas yo te la quité, porque tan pa' mí no tan pa' usted, tú le dabas agua y yo moé, tú le dabas agua, 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 y yo moé. Buquera, 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 buquera. Esta batama en joseo. En tripeo. Y pilas de juidero, pilas de juidero, pilas de juidero. Sabana, Santa Ana. Somos nosotros que sabemos. Y donde quiera que llegamos, un solo juidero. Ritmologo SD, el de la vaina. El que está más bueno que tu amante Fullcoro.com El verdadero ruidero Alta música récord Intemperio Studios Next One El lo controle Sandy SD Controlando en San Francisco No bulto La cuatro paredes que vibra El de la kippecita ESP 51 Choco Production Los bellos veloz de los niños Sueños sin tablets El álbum Antidemas Crew En la casa